y nos vamos a otra vez a más palomas a ese rally donde vamos a partir del vehículo 48 de domingo suárez y lidia rodríguez también hay que decir sobre dicho rally que había 11 vehículos en regularidad por donde manuel hernández davide tecourt con la que no 5 gt turbo 2 pues se hacían con esa primera plaza en la media alta con una penalización de 94 con 8 y en media baja pues ricardo lorenzo y ángel martín con el 6 a 124 también se llevaron el gato al agua aquí vemos el vehículo 48 domingo suárez y lidia rodríguez con el 25 terminado en el puesto 28 con un tiempo de 107 51 8 padre que le ganaba la partida a su hijo pablo que no pudo acabar pero él sí vehículo 49 de samuel rodríguez gataiza suárez con el toyota corolla terminaba decimosegundo la general con 104 56 primero el cofreo de promoción 50 para jose moreno francisco gutiérgico colón da civil terminaba decimoteceros con 105 092 y primero la copa fargas la verdad que buen papel que hicieron tanto su amor como a jose acá mismo martín omar quintana con el bmw 36 salida de carretera que tuvieron mala suerte para dicho equipo armando álamos gerónimo rodríguez con el honda civil taller vehículo 52 puesto 20 de la general con 106091 cogiendo los turnos y comiéndoselo aprovechando vehículos 53 o legario reyes blanca rosa díaz con el bmw 33 también tuvieron salida de carretera en el tc3 54 para joel león remisa quintana con el uppercors a puesto 27 con un tiempo de 107 39 9 vehículo 55 para el conejero y acorabeta en corse y medina con el uppercors a mala suerte para el equipo que se tuvo que retirar en el tc4 inclusive en una parte del tramo pues se le abría el maletero y como dice jaco llevaba el aire por detrás vehículo 56 daniel artigle cala artigle con india y es terminado 25 la general con 107049 siendo también primero de mejor piloto y con piloto 57 para josé morales vicente arencivia estoy otra de estarle puesto 43 con 1 12 57 2 58 para jonathan curbelo juan santana con el michael micras se tiene que retirar para avería mecánica en el tc7 59 también para jorge suárez y cristo a priori con el michael micras terminado en el puesto 26 la general y primero del profeo diazán 160 vehículo 60 de alejandro alnaiz juan gonzález con el michael micras puesto 42 con un tiempo de 1 12 19 7 heriberto ramos y elisabella iglesia con el loco velada puesto 41 con 11 14 2 62 para el stefan efe pero y visto suárez colpia al río 38 la general con 109 56 49 y lo vemos justamente el equipo de stefan 63 para cristóbal ojeda davinia álvarez collo 206 avería mecánica en el tc4 lo hacían abandonar vehículo 64 de jordán fleita y pedro gutiérrez lópez cosa se tenían que ir al super rally en el tc3 el otro equipo conejero de cristian molina y oliver hernández con lópez costa se tenían que retirar también para vería mecánica en el tc8 mala suerte para los dos para los equipos conejeros los tres que estaban los tres tuvieron que coger el camino al abandono vehículo 66 de de esequiel santana daniel valido con lópez el corso ha puesto 40 con 1 0 10 36 0 68 para iván espino y juan nández con chiclán saso se tenía que retirar y usar super rally en el tc4 69 gervasio garcía alejandro ventura artillota estarle puesto 44 con 1 13 25 6 70 para adai santiago alexander perez con el honda sidi se tenía que retirar por avería mecánica al tc4 71 para fermín gutiérrez raúl santana toyota corolla puesto 45 con 1 13 49 2 72 para el jedi cruz paola moreno con toyota corolla tuicán se tenía que retirar por avería mecánica en el tc8 mala suerte para dicho equipo y vehículo 73 de edualdo melián francisco tadeo toyota corolla no también se tenía que retirar por avería mecánica en el tc7 73 eran los vehículos distrito en velocidad y 11 en la regularidad sport y vamos con ellos en este caso el 201 manuel hernández david tencourt con aquenol 5 gt turbo 2 terminaban primero de la media alta con una penalización de 94 con 8 un equipo que prácticamente todas las carreras que hace o casi todas las saldan con victorias vehículo 202 de roberto garcía y tania garcía con aquenol 5 gt turbo terminó en segundo de la media alta con 521 con 1 la marca de rombo que metía los dos coches en media alta en los puestos altos vehículo 203 josé garcía Sergio monzón bmw pre-20 sexto de la general con una penalización de 3.353 con 5 en media alta 204 pedro hernández leonardo pereza pedido 205 tercero en la media alta con 6 22 con 9 de penalización 205 de andré hernández besay rodríguez con el toyota stale se tenían que ir al super rally 206 de josé gonzález coromoto martel toyota stale quinto de la general de la media alta con 1.626.6 aquí vemos el vehículo 207 de david rey y gabriel rivero toyota stale cuarto de la media alta con 1.240.8 208 ricaldo lorenzo ángel martín correa 124 sport terminaba primero de la media baja con una penalización de 168 con 4 209 de javier marcador isabel garcía 204 de la general de la media baja con 1.038 con 4 penalización 210 de alberto lorenzo ángel martico volván en gorges de y segundo con 366 con 8 de media en media baja y alfonso álvarez y mal bautista 212 gol pmbv crepete y crez tercero en la media baja con 509 con 5 de penalización 212 gol pmbv crepete y cal spam 212 gol pmbv crepete y sc Price del complete es un tato pmbv crepete 18